¡Hola, hola! ¿Qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, bandas? Sean bienvenidos a este videazo que en conmemoración, en celebración de los 35.000 suscriptores que conforman este canal. Bueno, ya más de 35.000 ya vamos para los 35.100 aproximadamente. Esto en verdad no habría sido posible sin ustedes. En verdad, les mando un fuerte abrazo, un agradecimiento total, 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 tanto a los haters, a todos, a todos, a todos porque cada click me ayudó y me sigue ayudando porque están al pendiente, porque comparten, en fin, muchísimas, muchísimas gracias, en verdad. Y siempre digo y reitero, este es el mejor canal. Si te gustan los Hot Wheels, Matchbox, todos los autos a escala, estás en el canal indicado. Suscríbete, por favor, porque en verdad los llevo conmigo día a día en revisiones, en cacerías y demás. Les mando un fuerte abrazo, un agradecimiento y pues vamos a celebrar que llegamos a las 35.000 con este videazo, con estas piezas. Les mando un fuerte abrazo. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos, queda también el video de principio a fin. Comparte, comenta, deja tu like y ahí coméntame qué te parecen estas piezas. Vamos a ver este video. Bueno, nada más, sean bienvenidos a un nuevo video. Y es muy especial porque les quiero agradecer que ya llegamos a los 35.000 suscriptores. Ya los sobrepasamos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. En verdad, todos me motivan, en verdad me inspiran, me sirven de inspiración. Los buenos, los malos comentarios, los haters, los memes. Me ayudan bastante a crecer, por eso me gusta que me hagan memes ahí para que los compartan. Ahí, aunque sean tirando mala vibra, buena vibra, la verdad, todo ayuda para seguir creciendo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todos, a todos porque, pues, sin ustedes no es posible este canal. Y para celebrarlo, en verdad, les traigo una excelente pieza que no puedo dejar pasar por alto y que se integra a mi colección el día de hoy. Y lo quiero compartir con ustedes. Esto es en motivo de celebración. Es una pieza muy, muy, muy chida que para mí fue la pieza del año, hablando del año pasado. Creo que fue la única pieza que, en verdad, vale la pena. De todas las que salieron, creo que esta fue la más cotizada, la más acaparada. En verdad, yo creo que... Y va a seguir siendo un boom conforme pase el tiempo. Esta va a subir de precio de volada. Así que quiero que reciban y chequen nada más esta joyita. Ahí está, banda. Es la colaboración especial de Hot Wheels con Gucci. Vean la bolsita. Vamos a ver qué es lo que trae adentro. Ahí está. Cada una de estas piezas. Bueno, más bien, esta pieza se hicieron 5,000 piezas. O sea, es muy, muy, muy limitada. Ahí pueden ver la bolsita. Y ahí se ve la pieza. Pero, chequen nada más. No nos conformamos con una, sino con dos, bandita. Dos piezas de este Gucci. Ahí está. Te incluye esta tarjetita. Vamos a dejar aquí atrás la bolsita Gucci. Yo creo que esta ni el chico Gucci lo tiene o tiene de a dos. No sé, el chico, el chavo, el... No sé, pero ya hay muchos que se hacen pasar por chicos, chavos, Gucci y no sé qué tanto. Ahí está. Podemos ver la tarjetita que le da acreditación a que es un producto genuino. Chequen nada más. Ve a dos, bandita. Cada uno salió a la venta me parece como alrededor de los 2,500 pesos mexicanos. 3,000, si no mal recuerdo. Y ahorita ya cada uno se cotiza en 10,000 pesos mexicanos. Alrededor de 500 dólares cada uno. O sea, ya juntos. Aquí están mil dolarutcos. Ahí para que nada más le estén checando. Uno ya lo tengo abierto. Vamos a proceder a verlo. Chequen nada más. O sea, esto ya les habla de una pieza que es un lujo total. Porque incluso la cajita ya es un poco diferente. Chequen esto, banda. Todo, 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 todo. Es obviamente de la firma Gucci. Casa italiana. Vean esto, bandita. Chequen esto. Qué hermosura. Esto sí es una joya. Todo, 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 todo. Es 100% Gucci. Tanto los interiores como un poco el... ¿Cómo poder decirlo? El toldo, la parte de atrás viene con ese ya clásico grabado de GG, de la doble G que lo acredita como un Gucci. Como los productos Gucci. Vamos a ver aquí que dice Gucci Hot Wheels. Es un Cadillac Seville diseñado por Gucci. Vamos a tratar de sacarlo. Ah, vean. Esto es lo que les decía. Que es... Esta es la 1,405 de 5,000 piezas. O sea que sí fueron bastantitas... Bueno, entre que fueron bastantes pero me parece que solamente se vendieron alrededor de 2,000 piezas. Es lo que dicen en el... En la página de Mattel. Y las otras piezas fueron vendidas exclusivamente en las tiendas Gucci. Vean qué bonito Cadillac. Está hermosísimo. ¿A poco no? Miren, les voy a mostrar las llantitas. Chequen todo, todo el diseño. Las manijas. Vienen bien talladitas. Esos llantitas cara blanca. Los rines. Qué hermoso está. La parte trasera. Chequen ahí dice Gucci. La doble G obviamente. Las calaveras. Todo, 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 todo. Viene bien detalladito. El quemacocos. Los interiores. Desde luego son Gucci. Se alcanzan a ver a la perfección ahí. O sea, banda. Esto ya es otro nivel. En verdad es otro nivel ya de... De pieza. Chequen. Podemos ver el portaplacas que dice Gucci. Igual junto con esos faritos. Qué hermosísimo está. ¿A poco no? O sea, esto ya es una obra de arte. Y obviamente diseñado a mano. Pero, pues, ahí se va a quedar. Este es un... Yo lo considero un número bajo. Porque para hacer el... ¿Qué? ¿Qué les dije? Mil... Mil... Mil cuatrocientos cinco. Yo lo considero un número bajo. Hay muchos que no. Hay muchos que sí. Pero... Ahí está. Así que quiero abrir con ustedes este que no sé qué número sea. Vean. Viene selladito. Selladito de este lado. Selladito de este. Así que, pues, vamos a quitarle aquí la... La pequeña... Esta pequeña estampita. Vamos a quitársela con mucho cuidado para ver qué número es. Obviamente estos se van a quedar aquí en mi colección. Yo creo que estaría bien a lo mejor hasta rifarlo cuando... Lleguemos a los cien mil suscriptores. ¿Ustedes qué dicen? Con mucho cuidado, banda. Porque si no... O sea, esto sí es... Chin, chin, chin. Ahí se anda. Bueno, así lo vamos a dejar. Ya lo vamos a... A jugarle al loco. Lo vamos a abrir. Ay, 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 bandita chicken. ¿Qué número será? ¿Será número bajo? ¿Será número alto? No lo sabremos hasta... Checarle aquí. Vamos con mucho cuidado. Y ahí está. Está liberada la pieza. Ahí está Gucci. Igual que el otro. Vamos a quitarle... Su protección. Cheque, banda. Qué hermosa está. Tampoco no. ¿Y qué número será? Es el... Este es el 2.801 de 5.000. 2.801 de 5.000. Ahí está, banda. Ya tenemos dos piecitas Gucci. Comenta, tú la vas a adquirir. La pudiste alcanzar. Porque creo que no duró ni un minuto en la página. Así que creo que fueron pocos los afortunados que alcanzaron esta pieza en precio de tienda prácticamente. Tenemos la 1.405 y el 2.801. Ahí está, bandita. Por favor, te pido, dejes tu valésimo like, compartas, comentes. Vean qué hermoso está. Pero esto no es todo, amigos, porque tengo aquí un pequeño exhibidor, bandita. Chequen de Gucci. Ahí está. Nada más para que lo puedas meter. Vamos a ver qué tal queda. Le vamos a meter aquí... Esta piecita. La... La 1.405. Ahí está. Le pones acá la cajita. Aquí abajito. Y cuál era la otra. Era esta. Este era el otro. Vamos a ponerle la cajita. Aquí abajito. Y listo. Ahí está, banda. Para una pieza un poquito cara, pues obviamente hay que cuidarla. Y chequen, así quedó en su exhibidor. Obviamente está muy bonito. La doble G de Gucci. Se alcanza a ver muy, muy, muy bonito. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? La verdad, sí, se ve increíble. Así exhibida. O también así en su cajita. Como tú gustes. Por favor, te pido. Me regales tu buenísimo like. En verdad, muchas gracias. Este video fue en conmemoración de los 35.000 suscriptores. Muchas, muchas gracias. Estas piezas van a ser una joya en mi colección. Yo creo que lo más top que tengo es esto. Coméntame, por favor, qué es lo más top que tienes tú en tu colección. Aquí en la cajita de los comentarios. Te leo. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. En verdad, todo lo mejor. Y nos vemos en un próximo video. Está de 10. O sea, esta pieza me voló la cabeza. Y sin duda, yo creo que va a llegar a los 1.000 dólares. Aproximadamente 20, 21.000 pesos cada pieza en un par de años. Ojo, ahorita es muy buen momento para que te hagas de todas las que quieras. Porque 10.000 pesos se me hace accesible a comparación de cómo esta pieza va a llegar a alcanzar un valor de no te pases. Así que si quieren, pues adquieran la suya. Ahí yo creo que Valdera sería un buen lugar para poder adquirirla, para poder cotizarla. Si no, pues en Ebay, como ustedes vean, por favor, láncense. Porque ahora todavía es tiempo de alcanzarla un poquito económica. Entre comillas. Porque sí está un poco cara. Pero bueno, ya. Sin más por el momento. Me despido. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Gracias banda por esos 35.000. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.